Matilda es una película mucho más oscura de lo que recuerdas. Es una historia de maltrato, injusticia y con un final con el que muchos niños sueñan, pero muy pocos logran alcanzar. Un día nace Matilda, una niña muy especial, pero sus padres, Harry y Sinia, la reciben sin alegría. Indiferentes, la llevan a casa en la cajuela del auto sin ningún cuidado. Su vida familiar dista de ser cariñosa o atenta. Sus pares están demasiado absortos en sus ridículas vidas como para notar que tienen a una niña extraordinaria. Matilda aprende a cuidarse sola desde muy pequeña. Una necesidad dada la negligencia de su familia. A los dos años ya muestra una independencia y sabiduría que muchos no alcanzan sino hasta la adultez. Cada día su hermano mayor Michael va a la escuela, su padre trabaja vendiendo autos a precios injustos y su madre se va a jugar lotería, dejando a Matilda sola en casa. Sin embargo, así es como a ella le gusta. Para cuando tiene cuatro, Matilda ya se ha devorado todas las revistas de su casa y anhela más. Un día, armada de valor, pide a su padre un libro, pero él la rechaza bruscamente, alentándola a ver televisión en su lugar. Es entonces que Matilda comprende que si necesita algo, lo tendrá que conseguir ella misma. Así, al quedarse sola, busca la dirección de la biblioteca más cercana y se aventura a encontrar su libro. Desde entonces, cada día que pasa, Matilda recorre diez cuadras hasta la biblioteca devorando libro tras libro. Tras agotar la sección infantil, busca nuevos desafíos literarios. La bibliotecaria, la señora Phelps, se fija en ella y le ofrece la posibilidad de llevar libros a casa con una tarjeta de biblioteca. Entonces, armada con un pequeño vagón, Matilda lleva los libros a su casa, fortaleciendo su mente y encontrando en sus páginas un mensaje lleno de esperanza. No estás sola. Hasta aquí podemos entender que Matilda es una niña maltratada y abandonada por su familia y carece de amigos al no asistir a la escuela. Resulta comprensible entonces que encuentre un escape en los libros. La lectura se transforma en un refugio, en un lugar donde descubre personajes valientes, bondadosos y justos que contrastan profundamente con su realidad. Las páginas, además de ofrecerle una vía de escape de su entorno difícil, también la inspiran a imaginar un mundo mejor para sí misma. Se siente motivada a enfrentar sus problemas con coraje, al igual que los personajes de sus lecturas, y a cambiar su destino. Matilda se distingue de su familia precisamente porque su verdadera educación proviene de los libros, los cuales le brindan modelos de vida distintos en marcado contraste con la crueldad y superficialidad de sus padres. Una noche su padre entra a su habitación buscando un paquete y descubre los libros esparcidos. Al preguntarle a Matilda de dónde vienen, se sorprende al escuchar que son de la biblioteca, pues cree erróneamente que Matilda, a quien considera de cuatro años, nunca ha visitado una. Matilda le corrige, afirmándose de seis años y medio, y expresa su deseo de ir a la escuela, un deseo previamente ignorado por su padre. Harry entonces consulta a Sinia sobre la edad de Matilda, y la madre también insiste en que solo tiene cuatro años. Matilda insiste en que tiene seis y medio y que desea ir a la escuela, pero sus padres responden con burlas. La niña se retira a su cuarto y en el camino Michael le arroja dulces e insultos. En su soledad, Matilda llora, anhelando un amigo que mule la bondad y valentía de los personajes de sus libros. Sin embargo, está a punto de descubrir que puede ser su propia amiga y que posee una fuerza que no conoce. Al día siguiente, Harry llega a casa emocionado por sus ventas del día y quiere presumirlas ante su familia. Dicta a Michael las cifras y pide que calcule las ganancias, pero Matilda responde antes incluso de que Michael puede escribir los números. Harry acusa a Matilda de hacer trampa y ella responde que está demasiado lejos para haber visto su papel. Harry insiste en que hizo trampa y la lleva a su habitación por la oreja diciendo que cuando una persona hace algo malo, hay que darle una lección. Sin embargo, Matilda se toma en serio las palabras de su padre, castigar a quienes actúan mal. Así que al día siguiente, la niña cambia el tónico capilar de su padre por agua oxigenada, lo que lleva a Harry a descubrir su cabello decolorado con horror. Además, se revela que Harry recibe paquetes diarios de piezas de coches robadas. Nadie de la familia lo sabe, pero agentes del FBI vigilan la casa y toman fotos de los negocios sucios de Harry. El padre de Matilda lleva a sus hijos al taller, donde con orgullo muestra a Michael lo que será su futuro legado y le revela sus métodos dudosos. Enseña cómo reparar un coche barato para venderlo a un precio exorbitante, usando trucos como pegar el parachoques con superpegamento en lugar de soldarlo, utilizar acerrín para silenciar los engranajes de la transmisión y retrasar el kilometraje con un taladro. Matilda se opone y lo acusa de ser deshonesto, pero Harry asegura que nadie se ha hecho rico siendo honesto. Matilda reclama, argumentando que la gente necesita buenos autos, pero su padre afirma que él es listo y ella no. Él es grande y Matilda pequeña. Él tiene razón y Matilda no, y no hay nada que ella pueda hacer al respecto. En ese momento, Sinia llega en su coche, anunciando que ha ganado la lotería doble y propone celebrar en un café elegante. Antes de irse, Matilda aplica pegamento en el sombrero de su padre como represalia. Al llegar a la cafetería, Sinia le pide a Harry quitarse el sombrero, pero este no puede. Sinia intenta ayudar, pero termina desatando un caos. Ella se cae, el padre choca con un camarero y un pastel aterriza en la cara del hermano, mientras Matilda disfruta de una tarta de frutas que cae intacta sobre su plato. En casa, Harry, enfadado, exige respeto y obediencia, ordenando cenar y ver televisión. Matilda, indiferente, sigue leyendo Moe y Dick, hasta que su padre, furioso, destruye su libro y la fuerza a ver un concurso en la televisión. Matilda, enfadada, usa su mente y de pronto el televisor explota. Al día siguiente, Harry vende un auto a Agatha Tronchatoro, directora de una escuela primaria llamada Escuela Tigazos. Al escuchar que su lema es para buen comportamiento, buen castigo, Harry arregla el ingreso de Matilda y al volver a casa le anuncia que finalmente asistirá al colegio. Matilda, emocionada, abraza a su padre, pero él la aleja fríamente. Al llegar a la escuela, que parece más bien una prisión, Matilda encuentra alegría viendo a los niños jugar. Sin embargo, la directora Tronchatoro, con látigo en mano, rompe la armonía exigiendo orden. En este ambiente hostil, Matilda conoce a la banda y Hortensia, quienes le describen lo despiadada que es Tronchatoro. Cuentan cómo lanzó por la ventana a un compañero por comer chocolates en clase. La banda añade que Tronchatoro fue atleta olímpica en lanzamiento de bala, jabalina y su especialidad, lanzamiento de martillo. Sin embargo, Hortensia señala que el lanzamiento de martillo no es nada comparado con el castigo del asfixín, un agujero estrecho lleno de vidrios y clavos. En eso, Matilda testigua la crueldad de Tronchatoro al verla lanzar por los aires a Amanda, su compañera, simplemente porque ésta le preguntó por qué debía cortarse las coletas. En el aula, Matilda conoce a la señorita Dulce, una profesora excepcional que valora la individualidad de cada niño. A pesar de su admirable enseñanza, Dulce oculta un secreto oscuro que, aunque doloroso, no afecta su dedicación a la educación. Durante un ejercicio de multiplicación, la señorita Dulce descubre la brillantez de Matilda, quien responde con facilidad a un problema complejo, revelando su afición por la lectura y su admiración por Charles Dickens. Dulce, emocionada, comparte su propio gusto por Dickens, creando un vínculo especial entre ambas. Dulce entonces busca convencer a Tronchatoro de que Matilda debe avanzar de curso por su capacidad, pero Tronchatoro, creyendo que Dulce no puede controlar a Matilda, la rechaza, ordenándole encargarse de ella. En casa, Matilda intenta compartir su día con su madre, pero Sinia la calla por estar en una llamada. Más tarde, Dulce visita la casa de Matilda para compartir con sus padres la inteligencia de su hija y sugerirles clases privadas para acelerar su educación. Sin embargo, Dulce percibe la indiferencia de los padres hacia Matilda, especialmente cuando Sinia menosprecia la inteligencia frente a la apariencia, argumentando que gracias a su aspecto, obtuvo una casa bonita y un marido maravilloso. Al día siguiente, Tronchatoro convoca una asamblea en la que acusa a Bruce, un niño grande, de robar su pastel y como castigo le obliga a comer una enorme tarta de chocolate frente a todos. Cuando Bruce parece rendirse, Matilda lo anima, animando a sus compañeros a apoyarlo, lo que le da la fuerza para terminar la tarta. Curiosa por el fracaso de su castigo, Tronchatoro impone una detención de cinco horas a todos copiando del diccionario. Al regresar tarde, Matilda enfrenta el enojo de su padre, aunque intenta explicar lo que la directora les obligó a hacer, su padre no le cree y se queja de la ausencia de Matilda, ya que sus paquetes se quedaron afuera. Sinia se queja de que Harry pida muchas cosas y ella no puede, pero Harry aclara que sus paquetes son piezas de coche y evita recibirlos en la oficina por temor a la policía. Sin embargo, Matilda interviene afirmando que la policía vigila la casa, pero sus padres dudan creyendo que son vendedores de lanchas. Harry se asoma por la ventana y se extraña de que sean vendedores de lanchas dado que no hay lagos cercanos. Sinia explica que la gente viaja los fines de semana, pero cuando Matilda reafirma que son policías, Harry lo niega rotundamente y la llama garrapata mentirosa. Merece la pena ir detallando la dinámica familiar para comprender más el ambiente opresivo en que se encuentra Matilda. Su padre es un hombre mezquino, ignorante, pero que siempre cree tener la razón y misógino que desprecia a Matilda desde su nacimiento, posiblemente por haber sido mujer. A diferencia de cómo trata a su hijo Michael, a quien ve como su heredero, Harry no puede ver la inteligencia de Matilda como un motivo de orgullo, sino como una amenaza. Y esta actitud la hemos visto varias veces. Por ejemplo, cuando Matilda asuma las ganancias de Harry, éste la acusa de hacer trampa en vez de admirar su talento. Luego destruye el libro de Matilda y la obliga a ver televisión, lo que refleja su desprecio por el deseo de aprender de su hija. Además, acabamos de ver cómo cuando Matilda identifica correctamente a los policías, Harry inicialmente muestra un atisbo de pensamiento crítico al sospechar de ellos, pero luego rechaza la idea simplemente porque proviene de ella, demostrando nuevamente su renuencia a aceptar que su hija puede ser más inteligente. Las constantes demostraciones de inteligencia de Matilda representan una gran amenaza a la autoridad de Harry y por eso intenta reprimirla. No la deja ir a la escuela, destruye sus libros e intenta que, como todos, se sumerja en la televisión. Y esta opresión coloca a Matilda y a Harry en un conflicto constante. Harry odia que esta niña lo cuestione y Matilda odia tener que vivir bajo el orden punitivo e ignorante impuesto por su padre. Y el resto de la familia simplemente apoya las actitudes abusivas de Harry sin reservas. Cindy es vanidosa y muestra un total desinterés por su hija, mientras que Michael se la pasa molestando e insultando a Matilda, mostrando cómo las conductas abusivas pueden transmitirse de una generación a otra en la familia. Y todo esto nos sirve para dimensionar lo abusivo del ambiente en el que Matilda crece. Con el FBI observando y Tronchatoro causando temor, los momentos felices de Matilda son escasos. Un día, jugando, la banda encuentra una rana, pero descubren que es un tritón. Tronchatoro llega en el coche defectuoso vendido por Harry, lo que provoca su furia. Como venganza, se dirige a Matilda y la castiga encerrándola en el asfixín. La banda busca a la señorita Dulce para notificarle lo sucedido, pero toda la clase está alborotada ya que Tronchatoro ha informado de manera sorpresiva que será a cargo de la clase ese día. Los niños entonces ocultan cualquier cosa divertida y la banda aprovecha para vengarse la directora añadiendo el tritón a la jarra de agua. Cuando llega Tronchatoro, Dulce nota la ausencia de Matilda y la banda le indica con un gesto que Matilda está encerrada en el asfixín. Mientras Tronchatoro ridiculiza a los alumnos, Dulce rescata a Matilda sorprendiendo a la directora al traerla de vuelta. Tras fastidiar a un alumno, Tronchatoro bebe agua sin notar el tritón en su vaso, provocando risas y murmullos en la clase. Al descubrir al tritón, se aterroriza pensando que es una serpiente. Y cuando Matilda la corrige, Tronchatoro la acusa injustamente de la travesura. La niña asegura que ella no lo hizo, pero Tronchatoro responde que aún así la castigará, ya que ella es grande y Matilda pequeña. Ella tiene razón y Matilda no. Y no hay nada que la niña pueda hacer al respecto. Aquí resulta evidente que Tronchatoro es un símil de Harry. Vanidosa, narcisista, orgullosa y cruel. También es despiadada con las personas a su cuidado. Y su espejismo se enfatiza más aquí, cuando la directora repite, palabra por palabra, la misma frase que Harry dijo. Yo soy listo, tú eres tonto, yo soy grande, tú eres pequeño, yo tengo razón, tú estás equivocado. Al igual que Harry, Tronchatoro aborda la inteligencia de Matilda y de cualquier otro niño con burla y recelo, como si su lugar en la jerarquía se viera amenazado por su inteligencia. Cada vez que un niño cuestiona a Tronchatoro, ella responde con castigos severos. Y esto retrata cómo algunas personas no entienden por qué otros son diferentes, por qué les gustan cosas distintas, por qué no piensan igual. Piensan que solo hay una manera correcta de vivir o pensar y esa manera es la suya. Y buscan ejercer dominio y control sobre aquellos que no encajan en su molde. Harry y Tronchatoro encarnan a esas personas que por egoísmo o por ignorancia intentan apagar el brillo de los demás. Y desafortunadamente esta dinámica se presenta mucho en familias y escuelas. Entonces, mientras Tronchatoro insulta a Matilda y a su familia, la niña se enfurece y usa su poder telequinético para volcar el vaso y hacer caer el tritón sobre Tronchatoro. La directora se escandaliza y tras liberarse del animal, amenaza que estará vigilando a todos, especialmente a Matilda. La clase se toma un descanso, pero Matilda se queda para confesarle a Dulce que volcó el vaso con los ojos. Intenta demostrárselo nuevamente, pero la falta de emoción impide que su poder se manifieste. Dulce, sin contradecirla y mostrando su apoyo, invita a Matilda a su casa para conversar más. En el camino, Matilda pregunta a Dulce si cree en sus poderes y la maestra, en lugar de contradecirla o rechazarla, responde animándola a creer en cualquier poder que piense que tiene. Al pasar por una casa, Dulce revela a Matilda que allí vive Tronchatoro y entonces comparte su propia historia. Dulce perdió a su madre a los dos años, por lo que su padre invitó a la hermanastra de su esposa, Tronchatoro, a vivir con ellos para cuidar de Dulce. Sin embargo, su tía resultó ser despiadada. Luego, a sus cinco años, bajo circunstancias misteriosas, su padre murió y Tronchatoro convenientemente se quedó con todo. Con el tiempo, Dulce encontró una cabañita al lado, consiguió dinero y logró salir de la casa de su malvada tía, aunque tuvo que dejar atrás objetos valiosos como fotos familiares y su muñeca Lisi. Matilda cuestiona por qué Dulce no escapa, a lo que Dulce responde que no puede abandonar a sus estudiantes. Matilda la considera muy valiente, pero Dulce niega hacerlo, enseñándole a Matilda que los adultos se asustan al igual que los niños. Ante esto, Matilda se pregunta a qué le tendrán miedo Tronchatoro. De camino a casa de Matilda, se cruzan con Tronchatoro saliendo de su casa y Matilda convence a Dulce de entrar en la casa para recuperar sus pertenencias. Al entrar, descubren los cambios hechos por Tronchatoro, incluido un retrato suyo reemplazando el del padre de Dulce. Al abrir la vieja caja de chocolates de su padre, Dulce revive momentos nostálgicos. También entran en la habitación de Dulce, ahora llena de telarañas, y encuentran a su muñeca Lisi. Pero justo cuando van a tomar a la muñeca, escuchan que Tronchatoro ha regresado debido a una avería en el auto vendido por Harry. Tronchatoro, mientras reclama a Harry por teléfono, nota la caja de chocolates abierta, lo que la alerta de que no está sola. Dulce instruye a Matilda para que escape por la cocina mientras ella distrae a Tronchatoro y logran huir gracias a los ruidos distractores de Dulce. De vuelta en casa, Matilda ve a su madre entreteniendo a los agentes del FBI, aunque Sinia insiste en que son vendedores de lanchas. Harry entra y se enfada al descubrir a Sinia coqueteando con los agentes. Ella se retira dramáticamente, quejándose de sentirse en una jaula y deseosa de hablar con alguien más allá de su familia. Matilda aprovecha para intentar practicar sus poderes y le pide a su padre que le grite. Harry la reprende, lo que conmueve a Matilda emocionalmente y le permite cerrar la puerta con su mente. De esta forma, Matilda descubre que la ira de su padre es la clave de sus poderes. Entonces, para desbloquear su potencial, Matilda se enfoca en practicar utilizando los insultos recibidos de su familia y de Tronchatoro como combustible para mover objetos con su mente. Desde preparar el desayuno, moviendo una caja de cereales, hasta controlar varios objetos a su antojo. Aquí entendemos que la telequinesis de Matilda se activa principalmente cuando está muy emocionada, especialmente si está enojada o ve algo injusto. En este sentido, este don puede verse como un reflejo de su ansia por sentir control en su vida, que ha sido severamente afectada por el abandono y maltrato de sus padres. La telequinesis, en esencia, se trata de controlar cosas con la mente. O sea, ejercer poder sobre el entorno. Por lo que este poder puede verse como una expresión del deseo de Matilda de influir en su entorno frente a la sensación de indefensión. Su poder es una expresión externa de su estado emocional interno. Sin embargo, para mí, el verdadero poder de Matilda no reside en su habilidad para mover cosas con la mente, sino en su coraje. Para mí, lo realmente poderoso de Matilda es su gran valentía y ésta se ha mostrado en acciones que no han tenido nada que ver con sus poderes. Por ejemplo, cuando cuestionó a Tronchatoro, cuando se opuso a las prácticas poco éticas de su padre, o bien, como veremos a continuación. Cuando los agentes del FBI irrumpen en el garaje en busca de pruebas contra Harry, Matilda, armada con el conocimiento de un libro de derecho constitucional, los confronta advirtiéndoles que entrar sin orden judicial podría costarles el trabajo o llevarlos a la cárcel. Los agentes le advierten que su padre irá a prisión y ella a un orfanato. Sin embargo, Matilda usa sus poderes para mover su auto, distrayendo a los agentes y robando una cinta incriminatoria para darle más tiempo a su padre para entrar en razón. Pero Matilda anda atrás de un pez mucho más gordo. Con su poder bajo control, Matilda se dirige a la casa de Tronchatoro. Desde el techo del garaje, atrae mentalmente a la muñeca Lizzie, pero pierde su cinta roja en el proceso. Desde una ventana, intenta asustar a Tronchatoro moviendo objetos con su mente. Desplaza su sillón, manipula el reloj, hace parpadear las luces, abre la ventana y prende fuego a su retrato para reemplazarlo con uno del padre de Dulce. Tronchatoro, horrorizada, huye de su casa, pero al encontrar la cinta de Matilda, comprende que ha sido obra de la niña. Al día siguiente, Matilda le entrega su muñeca a Dulce y la convence de sus poderes con una demostración. En eso, Tronchatoro hace otra visita sorpresa a la clase. Ordena a los alumnos a colocarse en fila e intenta intimidar a Matilda para que confiese sus travesuras nocturnas, amenazándola con encerrarla. Matilda responde usando su telequinesis, escribiendo en la pizarra como el espíritu del padre de Dulce, exigiendo a Tronchatoro devolver la casa y el dinero robados e irse de la ciudad o enfrentar su venganza. Tronchatoro, enfurecida, ataca a los estudiantes, pero Matilda los defiende con su poder, salvando a un compañero de ser lanzado por la ventana y haciendo que la directora se estrelle contra la puerta. Los niños, empoderados, ahuyentan a Tronchatoro lanzándole comida hasta que ésta huye de la escuela para nunca más volver. Tanto Matilda como Dulce son personas que enfrentan situaciones de abuso familiar. Y en un inicio, ambas buscan maneras de sobrellevar y resistir estas circunstancias adversas, pero es hasta que se conocen y se apoyan que su situación cambia. La historia se convierte así en una expresión de solidaridad entre dos personas víctimas de abuso que se ayudan y apoyan mutuamente en contra de sus maltratadores. Matilda utiliza sus poderes para alejar a Tronchatoro de la vida de Dulce, mientras que Dulce protege a Matilda y le ofrece un refugio emocional. Al final, es el apoyo mutuo lo que les permite a cada una enfrentar a sus respectivos maltratadores contra quienes, antes de conocerse, se sentían impotentes. Que esto nos sirva para recordar la importancia de extender nuestra mano a aquellos en necesidad. La solidaridad nos empodera. Sentirnos acompañados y respaldados nos permite enfrentar los obstáculos con mayor fuerza. Sin Tronchatoro, Dulce retoma su vida en casa de su padre y Matilda la visita regularmente. Más tarde, la familia de Matilda, planeando huir del país ante la amenaza del FBI de arrestar a Harry, se presenta en casa de Dulce para llevarse a Matilda. La niña se niega, proponiendo que Dulce la adopte en su lugar. Sus padres dudan al principio, pero luego Sina admite nunca haber comprendido a Matilda y finalmente firman los papeles de adopción. Este acto se convierte en lo más decente que Harry y Sina han hecho por Matilda. Harry advierte a Dulce de no contar con su apoyo para Matilda, pero ella les asegura que saldrán adelante. Dulce asumió la dirección de la escuela primaria. Matilda descubrió con gran sorpresa que la vida puede ser divertida y decidió divertirse lo más posible. Pero la parte más feliz es que Matilda y Dulce consiguieron lo que querían. Una familia amorosa. Matilda jamás tuvo que volver a usar sus poderes para defenderse. Solamente los utilizó para divertirse. Como esta vez que hace levitar el libro Moby Dick, el mismo libro que su padre había destrozado, para leerlo antes de dormir. Lo que simboliza un círculo perfecto. La película cuestiona la noción de que estamos obligados a mantener lazos con nuestra familia biológica a pesar de las dificultades o el maltrato. La dolorosa pero a la vez liberadora realidad es que a veces las familias en las que nacemos no son las que estamos destinados a mantener. Con esto no estoy sugiriendo que debamos renunciar a nuestros seres queridos por conflictos menores que pueden ser resueltos, pero en situaciones de abuso o dolor constante no creo que haya una obligación moral de tolerar tal comportamiento. Sí, todos los pares son seres humanos imperfectos que pueden cometer errores, pero en el caso de Matilda nos encontramos ante un patrón continuo de abuso emocional y falta total de afecto y consideración. Así Matilda nos enseña que la verdadera familia va más allá de los lazos de sangre. Se trata de compasión, consideración y el deseo genuino de hacer sentir amado a alguien. Este mensaje es especialmente relevante para aquellos que no han tenido la mejor situación familiar. La realidad es que no todos tienen una infancia feliz, con padres amorosos o recuerdos bonitos de la escuela. De hecho y desafortunadamente, aquellos niños que experimentan una negligencia familiar de este tipo tienden a enfrentar consecuencias devastadoras, marcando sus vidas con muchas dificultades y problemas de salud mental. Aún así, la historia de Matilda nos presenta una fantasía que brinda un mensaje de esperanza y fuerza. Nos anima a creer que es posible tomar control de nuestras vidas y buscar un futuro mejor. A creer que, aunque hayamos crecido en una familia que no nos comprende ni se interesa en nosotros, es posible elegir nuestra propia familia, una que sí nos aprecie y acepte tal como somos. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.